Bueno, lo que estamos haciendo en conjunto con el Pastor Horacio Fur y el Pastor Abel Ibañe, que en este momento no se encuentra, y también tenemos la visita del Pastor Marcelo Lafite, que viene de Buenos Aires a compartir una noche con nosotros, una noche de bendición. Y bueno, el tema que se ha tratado es renovando el pacto con respecto a la familia, entonces eso es lo que se ha estado tratando en este tiempo. Y bueno, ahora tenemos un evento en el cual él también estará compartiendo un tiempo de bendición, y la verdad que ha sido un momento muy lindo de fraternidad, con fraternidad con la gente, y queremos dejarle un mensaje a través de él, después estará dándole un mensaje a la ciudad, que nuestro anhelo es que pueda haber un cambio en nuestra ciudad que tanto anhelamos y deseamos. Damos gracias a Dios porque realmente estamos determinados con nuestros amigos pastores en darle a la familia de Salto un mensaje, un mensaje de parte de Dios, un mensaje que fortalezca el matrimonio, que fortalezca la familia, y que nos haga ver que la familia es lo que Dios más ama, y por eso es que estamos trabajando juntos para que esta ciudad sea una ciudad bendecida. Así que doy gracias a Dios por mis amigos, mis compañeros, y bueno, es un honor, un privilegio poder trabajar juntos en un bien común, que es fortalecer las familias. Así que le doy gracias a Dios por eso. En primer lugar, estoy impactado de ver este salón tan inmenso, colmado de gente, que evidentemente han decidido caminar un camino de fe, ¿no? Yo estoy ahora a 10 minutos de compartir un mensaje, y lo voy a decir en dos líneas, ¿no es cierto? Voy a hablar sobre cómo hallar la verdadera felicidad, ¿no? Muchos autores dicen que para ser felices hay que ayudar a los demás. Yo coincido totalmente con eso, de que la solidaridad genera en la persona que la practica un gozo, una gran alegría. Otros autores afirman que los más felices son aquellos que tienen dominio propio. También lo comparto, pero yo creo que el ser humano va a estar siempre incompleto si no encuentra esa pieza de ese rompecabezas que es nuestro ser, que es Jesucristo, ¿no? Yo estudié en la universidad, licenciatura en periodismo, y realmente durante mucho tiempo creí en todo lo que se podía tocar, en todo lo que se podía ver, era un hombre de lo concreto. Pero hace 30 años he tenido un encuentro personal con Cristo, y se ha operado un cambio tan radical en mi forma de ser, en mi tabla de valores, que me he dedicado a contarle a la gente que hay otra dimensión de vida, que es muy difícil afrontar esta sociedad tan enferma de corrupción e inmoralidad solos, de que realmente el matrimonio que funciona, nosotros le decimos con Hilda, el matrimonio modelo M3, o sea, matrimonio de a tres, y no es la suegra, la tercera persona, sino Jesucristo, ¿no? Así que, bueno, ese es el mensaje que venimos a traer. Hay otra forma de vida, lejos del fanatismo, lejos de muchas cosas que la gente cree, ¿no? Sin conocer, lejos de la religión, a Dios no le gustaban los religiosos, sino llevando una vida íntegra, una vida alineada con lo que dice la palabra, y eso es lo que venimos a compartir.